Música Hola, quizás muchos me conocen por hacer videos en internet, quizás otros no Sin embargo quiero que sepan que este para mi no es un video más Este no es un video más porque va dirigido y enfocado a unas personas a las cuales no se les tiene muy en cuenta Este video es para ti, hijo del pastor Espero lo veas hasta el final y lo disfrutes El ser hijo del pastor no es fácil, ya que en algunos momentos las personas nos rechazarán El ser hijo del pastor no es fácil, ya que en algunas ocasiones tendremos que sufrir e incluso llorar cuando la gente habla mal de tu papá El ser hijo del pastor no es fácil, ya que en algunos momentos tendremos que aguantar comentarios de la gente como Tu papá es mentiroso, tienes que decirte bien porque eres el hijo del pastor, compórtate porque eres el hijo del pastor Entre otros comentarios, el ser el hijo del pastor no es una labor fácil Ya que cuando por fin te adaptaste e hiciste amigos nuevos, llega la horrible y temible frase Hermano, lo vamos a trasladar Y es que es así, justo cuando todo está bien y por fin nos adaptamos, nos dicen que nos tenemos que ir Y en el peor de los casos para un pueblo en donde la luz se va cuatro veces al día Y donde hay mosquitos Saltamontes y animales de todas especies Lo ven? Es difícil Y si, sé que en ocasiones habrás pensado y habrás querido el no haber nacido en ese hogar También sé que eres el almerreir del colegio y que en ocasiones te dicen pastorcito mentiroso Por el simple hecho de ser hijo del pastor Y si, nuestra oposición es muy triste y lamentable Sin embargo, a pesar de todo eso ¡Honda quien engaño! El ser el hijo del pastor es muy chévere Ya que el ser hijo del pastor significa la mejor atención Las mejores comidas Y ni hablar, ni hablar de las chicas que podemos conquistar No, no, eso no, eso no, eso no Piensa en Dios Isaac, piensa en Dios ¡Satanás embustero! Pero sí, el ser hijo del pastor significa muchas cosas Por ejemplo, el ayudar a tu papá en la predicación Como dice la palabra de Dios Ir por todo el mundo Y... Bueno, bueno, ya ustedes están en el resto Y están pasando como los tiempos de Moisés Cuando creó el arca Moisés fue el que creó el arca Y si no sabes predicar No te preocupes También puedes ayudar a tu papá en la alabanza Con ustedes, el hijo del pastor y cantante de nuestra iglesia Debe tener una voz descomunal y privilegiada Por el simple hecho de ser su hijo Él se encargará de cantar coros para Dios Así como lo hace su padre El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Y si tampoco sabes cantar No te preocupes Mi amigo Juancho que también es hijo del pastor Tampoco lo sabe Y vive lo más de feliz ¿Cierto Juancho? Tan tímido mi amigo Juancho Pero eso no quiere decir que está guapo Pero bueno, ya siguiendo con el tema El ser hijo del pastor trae ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ventajas! Por ejemplo, una de ellas es que no importa que parezcas una lombriz de tierra No importa que parezcas un zombi andante La gente con el simple hecho de saber que eres el hijo del pastor Te mirará como la cosa más hermosa y sexy de la congregación Dios le bendiga hermana, le presento a mi hijo Me ha pasado tantas veces Pero bueno, otra ventaja que tenemos al ser hijo del pastor Que todos te mirarán Serás un ejemplo para los jóvenes de tu congregación Y gracias a eso, te tratarán de imitar hasta lo más mínimo que puedan Así que, ojo con eso, ojo con eso Porque también puede ser una desventaja Ya que como todos, absolutamente todos te van a mirar Te juzgarán por todo Haciendo que tu vida sea algo más o menos así Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Y se la pasa viendo palo escobar Y eso que es el hijo del pastor Mira como duerme Y eso que es el hijo del pastor Uy, mira como come Y eso que es el hijo del pastor Quítate la careta Que por más alegría que esta es tu faceta Tú no puedes tapar tu vida incompleta Mira la música que escucha Y eso que es el hijo del pastor ¡Conclusión! ¡Ay me equivoqué! ¡Conclusión! No te avergüences de ser hijo del pastor Sino que por el contrario Siéntete orgulloso de eso Ya que de muchas personas Dios se fijó en ti Y se fijó en mí Para tenernos en tal linda posición Así que valora esto Valora esta bendición que Dios te dio Pero sobre todo No lo dejes escapar Y si, quizás los padres de tus amigos Tengan patrones de alto prestigio Quizás son grandes abogados Grandes médicos Y los aplaudo por eso Pero el patrón de nuestros padres Es el mismo rey de reyes Y señor de señores Es aquel patrón el cual nunca Nunca nos pagará mal Ya que hemos sido testigos De que aunque no haya de que comer Aunque tengamos aflicciones El siempre estará ahí con nosotros Así que este es un motivo Para estar más que contentos Así que vamos en el nombre de Jesús A seguir con esta hermosa labor Y si yo tuviera la oportunidad De volver a nacer Y elegir el lugar donde quiero estar Elegiría otra vez El ser hijo del pastor ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?